Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político. Gracias por estar aquí. Si tú no lo estás, considérate suscribirte a este tu canal de YouTube. Señores, como siempre digo, usted podría estar en cualquier otro lugar del mundo, pero está aquí conmigo. Eso es algo que yo valoro demasiado, porque para alguien como yo, el tiempo es lo más importante. Así que vamos inmediatamente a la información. Recientemente, Yaciel, capo. Quiero hacer una aclaración con la palabra capo. No se vayan al término dominicano de la palabra. Capo viene del italiano jefe. Un capo es un jefe. Cualquier persona que tenga dos o tres personas, y más en el bajo mundo, que es donde se refiere precisamente, es un capo, pero es al término estricto jefe. Que la gente de una vez empieza a comparar. Ya lo que sea, le llaman capo en República Dominicana. Es que en el algor policial y en el algor del bajo mundo, capo es toda aquella persona que tiene personas bajo su mando. Pero muchas veces, mucha gente sabe inmediatamente al capone y al chapo, pero dicho, aclarado eso, continuamos, que esto es medio largo y no quiero durar mucho. Entonces, Jesse o Yaciel era un joven de 24 años de San Juan de la Maguana, que a pesar de su corta edad, no se crió con su papá. Su papá se fue joven y él se crió con su mamá, que era maestra en esta localidad de San Juan. Su papá se llamaba, o le dicen, Segaro, un reconocido delincuente que ha pasado su vida cayendo preso. Ustedes saben que cada vez que pasa algo hay muchas teorías. Uno dicen que era policía, que era coronel, otro que delinquía. El punto es que el tipo Segano, Segaro, perdón, es un tipo peligroso y reconocido en la zona. Él fue el que lamentablemente introdujo a su hijo a este bajo mundo, que nunca trabajó y pasó, señores, de tener una pasolita, de andar de atadando tumbo y vueltica en San Juan, a ser uno de los más poderosos. ¿Y qué pasa? En los últimos dos años, Yaciel se había constituido en el control absoluto de San Juan. Ustedes saben qué hacía específicamente Yaciel. Yaciel era la persona que, aparte de tener unos puntos, él, a través de las conexiones que logró tener en estos dos años, era que le pasaba el dinero que se recogían de los demás puntos a los jefes de la DNCD y de la policía que son corruptos, que de eso no hay que hablar porque ya ustedes todos saben. Él era encargado de eso. ¿Y qué pasa? Este conjuntamente, supuestamente con dos capos más, con dos delincuentes más que están en el bajo mundo, habrían dado una serie de tumbos en San Juan y también habían hecho que varios policías que no se ceñían al alineamiento que ellos tenían, lo quitaran de la dotación policial de ahí de San Juan y lo cambiaran. Sí, señores. Solamente con 24 años y en dos años logró aglutinar este poder y a él constantemente lo vivían amenazando y le decían que él iba a llegar a su hora. Este, si usted hay videos que lamentablemente no se puede compartir aquí, vamos a compartir un fragmento o ya lo compartimos, pero se va a censurar porque él tiene un peine, un agló con un peine 30 arriba y cada vez que le enviaban una amenaza, ya sea por WhatsApp o que lo llamaban, él decía que si lo que él tenía enganchado arriba era un guineo. Si usted ve el video, voy a tratar de poner el video en pantalla, lo que se pueden ver, porque hay videos de esos sin censura que no se pueden ver aquí. Lamentablemente a él le dieron de entre 15 a 17, señores le descargaron un peine de 30 y uno regular arriba. La información que tengo es que estos dos jóvenes que cometieron este hecho ya fueron apresados supuestamente en San Cristóbal, en una CRB blanca que fueron desde la capital. Los tipos andaban en chancleta como uno más del pueblo, dos loquitos viejos andaban en chancleta o algo sumamente preparado. Hay mucha gente que dice no, que fue un robo. Señores, si ustedes ven el video bien, que no se puede poner aquí porque es muy, muy difícil de ver y me censuran el video. Pero inmediatamente se ve cuando ellos en el drink, ellos entran al acto de sicariato, a darle para abajo y así él es donde él precisamente que llegan y lo prenden de una vez. Ellos ya aprovechan que están ahí, se llevan la cadena, se le llevan la pistola, pero ellos fueron a eso. Para los que están diciendo que fue un atraco o cuál atracador usted conoce que llega a un sitio donde hay seis, siete personas y solamente van donde uno y le quitan a ese y se van. ¿Cuántas veces usted ha visto esto? ¿Y cuántas veces usted ha visto que un atracador llega y entra de una vez, le da para abajo a uno y después? No, señores. Ellos fueron específicamente a eso. Como dije, el video que se va a poder ver lo vamos a estar compartiendo en pantalla para que usted lo vea. Pero eso fue por encargo, porque entre otras cosas, lamentablemente, todas las informaciones que me han llegado es que el pueblo estaba cansado. Porque era también un abusador. Entonces, como él también era quien decidía quién vendía y quién no vendía. Ustedes saben que para ellos eso es un trabajo. Nosotros que no estamos en ese mundo sabemos que es delinquiendo, que está mal, pero para ellos es un trabajo. Y ellos ven como que ya si él era la persona que decidía quién trabajaba y quién no. Al parecer a este muchacho se le fue el poder a la cabeza que pudo aglutinar. No se sabe específicamente. Tendrían que interrogar ahora al padre cómo fue que él en tan poco tiempo captó tanto poder. Vuelvo y repito, eso fue enviado a él. Lo santiaron específicamente donde él estaba. Dijeron, está el taxito y fue lo quitaron. Y no era difícil para ellos hacerlo, porque vuelvo y repito, él tenía una relación directa con los encargados tanto de la policía y de la DNCD. De esa dotación policial, de esa dotación de San Juan, porque él era el encargado de ir punto por punto a recoger el dinero que le pertenece a ellos. Cogía un porciento y se lo entregaba. Hay muchas teorías. Todavía no se sabe específicamente quién fue, pero como este previamente había dado unos tres o cuatro tumbes también, porque jolopeaban porque ellos iban a buscar un pago. Tú te resistías o no querían que alguien estuviera. Entonces yo te quitaban tu mercancía y a él lo habían amenazado mucho. Si ustedes ven los videos que él estaba colgando en redes sociales, él era con su tabla encima todo el tiempo, que no lo puedo poner aquí porque me censuran el video, pero si usted va a Telegram o WhatsApp, los links están en la descripción, lo va a poder ver sin ningún tipo de censura. Y el momento, como sin piedad, estos dos menores, que vuelvo y repito, andaban en una serie blanca, que luego supuestamente esa información, si no la tengo comprobada, lo agarrarían en San Cristóbal, los dos menores que fueron desde la capital específicamente a esa misión. Yo la información que me pude comprobar, porque esta información yo la tengo desde temprano, pero la iba depurando, porque usted sabe, a mí me da un poco de risa, o no de risa porque yo no me burlo de la gente, pero me llama tanto la atención cuando yo doy una información y algunas personas me escriben, no, que tú te equivocado. Y yo como escucho a todo el mundo, soy una persona humilde, sencilla, yo respondo mi número de teléfono, cuando usted me escribe, soy yo que lo respondo. Ah, no, que eso no es así. Ok, yo lo de siempre, mándame la prueba que tú tienes, porque puede que esa persona es cierto. Ha pasado que hay personas que me corrían, por eso yo escucho a todo el mundo, por eso cuando me corrían, yo escucho, porque yo me puedo equivocar. Y ha pasado que hay gente que me dice que estoy equivocado, me manda pruebas y yo tengo que recapitular y cambiar. Y cuando le pido a mucha gente que me mande la prueba, ah, me manda un audio del primo, no me mande un audio de un primo o de un vecino. Mándeme fotos, mándeme videos. Esas son las pruebas, o por lo menos una documentación que se pueda comprobar. Pero que a usted le dijo un primo o un vecino, así no, así yo no trabajo. Del último problema que tuvo Yaciel fue en una comunidad que se llama Quijaquieta en San Juan, que fue el último sitio donde él conjuntamente con dos personas del Bajo Mundo también dieron un tumbe de siete kilos. Es la última información que se tiene y supuestamente de ese punto de estupefaciente también lo habían amenazado. Pero el problema de Yaciel es crónica de una muerte anunciada, porque por más que usted investiga, más que usted llame, yo que me di a la tarea como conjuntamente con mi equipo, tratar de comunicarnos con personas que tenemos allá. Era crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar con Yaciel. Primero, por lo abusador que era. Segundo, por la misma historia que tenía él y su papá. Tercero, porque estaba caliente con la policía por el porciento que estaba tomando, pero al mismo tiempo estaba caliente con la calle, con la gente que dejaba y no dejaba trabajar y al mismo tiempo estaba dando los tumbos, los tumbes. Como ya dije, ya para ir finalizando en Quijaquieta, ellos habían sustraído siete kilos y estas personas habrían prometido que iban a tomar represalias. Entonces la pregunta que yo me hago es como una persona de 24 años, señores, que sorprende usted ve lo grande que es San Juan como una persona de 24 de apenas 24 años. Es la persona que está supuestamente controlando el bajo mundo de esa comunidad y como alguien hijo de una profesora, hijo de un tipo que sí es malo porque él hizo un tiroteo grandísimo recientemente en venganza por lo que le pasó al hijo. Como como alguien que viene de esos orígenes humildes en donde la madre, una señora que quería que él estudiara, que hiciera algo por su vida que de así él nunca había trabajado en su vida. Nunca estamos hablando de un menor, pero ya 24 años era suficiente para estar trabajando. Entonces, cómo es que esta persona logra ocupar estas posiciones y convertirse supuestamente de que el control del bajo mundo de San Juan? Yo no me lo creía cuando a mí mire a mí me enviaron el video temprano en la mañana y yo no me apresuro. Yo tengo el yo tengo el sistema del sistema investigativo de que duro mi tiempo. Yo no me creía de que como este guanajo, este pendejo edique el control y luego me fui convenciendo de las informaciones que me estaban llegando y los videos y las pruebas escritas, los textos del mismo, de las conversaciones de WhatsApp con su voz, que tengo también conversaciones de él en voz, que las compartí en los grupos y luego la forma en cómo, porque ahí es que usted tiene que ponerle atención la forma en cómo se ejecuta la baja de este, donde estos dos se desmontan en su chancleta, porque ustedes saben, andan disfrazados los tigres, ellos andan para que ellos no van a, imagínate, vamos a ponerla de la siguiente manera ya para ir finalizando. Usted es de un barrio cualquiera, si hay un tigre que llega, pimpeado con unos Richard Milley, unos tenis bacanísimos, unos Jordan, llama la atención y este tipo con esta cadena y vestido heavy. Pero si son dos chamaquitos, dos jovencitos en chancleta y pelú, ¿quién va a preguntar por esos dos loquitos? Dos loquitos del pueblo contigo, ¿me entienden? Entonces esa es una de las maneras en cómo estos tipos trabajan y trabajan de manera inteligente, porque quién se iba a sospechar y entraron fue, incluso yo creo, si ustedes observan el video no lo van a poder ver aquí, por eso le digo encarecidamente, les aconsejo que vayan al link en la descripción para que puedan ver los videos sin censura. En uno de los videos se ve que uno de los que está en la puerta hasta se le escapa para el tiro en el suelo. Tal vez no son tan expertos porque se ven que son jovencitos. Eso que hicieron eso cuando ven a ver nos llegan a 17, 18 o 19 años. Pero nada, me gustaría saber tú en la caja de comentarios qué opinas, que crees si ha crecido bastante la delincuencia en República Dominicana. Yo en mi canal de política voy a hablar un poquito de eso, de cómo nos están mintiendo, cómo esconden la realidad de lo que pasa en República Dominicana. Y me gustaría que tú seas el que digas si tú crees que definitivamente los actos de sicariato aún ha aumentado en República Dominicana. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Te recomiendo que vayas al canal de Manolo Zuna, Manolo Zuna G.A., donde le dimos otra entrevista. Ya le habíamos dado una entrevista para Zumbando, pero ahora dimos una entrevista para Politiqueando RD. muy afable, muy buena. Me divertí mucho, analizamos mucho. Te invito a que vayas por allá para que la disfrutes completamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Considera ir a JohnLevy.com para que te enteres de las noticias como son. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.